Estamos listos, vamos con la salida Tercera válida para el 5 y 6, partida En la tercera válida, Carta India da ventajas, queda en el último lugar Viene Majila a dominar la carrera, ataca a la grulla, viene mejorando a Tenas de Oriente Y también se mete a Armadora en la pelea Ahora Bis Vicentenario viene adentro junto con la lleva a Tenas de Yosurwoban Luego quedó, la lleva a Carta India y se quedó en el último lugar La lleva a Cuiñalana, pelea fuerte por el primer lugar En la tercera válida para el 5 y 6, Atenas de Oriente por fuera, Armadora por dentro Mientras tanto en el tercer lugar está avanzando la grulla en el cuarto Y esta Carta India y se aproxima Luego Dangerous Woman por la parte exterior La lleva a Bis Vicentenario también en la pelea Ahora se quedó bastante lejos en el último lugar La lleva a Cuiñalana, sigue la pelea por el primer lugar Atenas de Oriente sigue peleando con la lleva a Armadora Las dos van cabeza a cabeza Mientras tanto en el tercer lugar viene avanzando el Dangerous Woman En el cuarto quedó Miss Vicentenario, viene aproximándose ahora la grulla por la parte interior Mientras tanto la favorita Carta India viene a la baranda Y se acerca cuando entran en la recta final en la tercera válida Por el 5 y 6, Dangerous Woman está pasando a dominar la carrera Mientras tanto sigue insistiendo por dentro la lleva a Armadora Viene mejorando ahora por la lleva a Carta India Cambia su línea y viene ahora por el centro Pero lo está dominando el Dangerous Woman La número 8 con el jinete y bien ruido Mientras tanto insiste en la pelea Ahora por la parte interior La lleva a Miss Vicentenario y Carta India Fuerte pero tarde, les gana el 8 Dangerous Woman Ganó Dangerous Woman número 8 Segunda Carta India, tercera Miss Vicentenaria Cuarta Armadora Ahora el quinto lugar es para La llevo a Teras y Oriente Luego llega la grulla La llevo a Mayina penúltima y última cuña lana